¡Hola mis amores! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero que estáis súper bien. Con este vídeo os anuncio el nuevo proyecto que ya está publicado en el canal de Rihlormelin. Y obvio, aquí os voy a dar spoiler. ¿Qué es lo que vais a ver en este tutorial? Pues como veis estoy aquí fuera en la taraza y aquí va a cambiar algo. Porque como veis todavía tengo puesto una sombrilla que voy a cambiar para una pérgola. Y lo voy a hacer yo a medida. Encima va a ser de pared. Y en el vídeo de Rihlormelin os explicaré no solamente cómo lo voy a hacer, sino también cuáles fueron mis dos motivos por qué decidí hacerlo. Os enseñaré las cosas que tenéis que tener en cuenta. Os daré totalmente el paso a paso. Cómo trato la madera, cómo lo construyo. Es un proyecto muy fácil de hacer. Simplemente tienes que tener un poco de ayuda porque los materiales son muy pesados. ¡Suscríbete al canal! Y para ver todo esto y aprenderlo conmigo, tenéis que ir al canal de Rihlormelin. Y os dejaré delante al final del vídeo para que solamente tenéis que clicar y os lleve directamente al vídeo. No olvidéis de dar a like al vídeo. Aquí y ahí, obvio. Y suscribiros a ambos canales para que no perdáis ningún feriat. Y así tú y yo nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!